¿Cómo crees que va a afectar a Tierra Brava este desfase que se hace cada vez más largo? Porque recientemente vimos la eliminación de Max Cabezón y de Chirley, que salió por una lesión, pero hasta ahora ya se conocen como cinco eliminados más en tiempo real. Antiguamente se daba eso en los realities, de hecho tú te encargabas de filtrar muchas veces por adelantado quienes se iban, pero ahora ya puede ser que les jueguen en contra. ¿Crees tú este desfase tan largo que tienen? Hay que considerar que ambos realities tienen públicos completamente diferentes. El público de Tierra Brava es mucho más mayor, yo te diría que está entre los 35 y 50 años aproximadamente, producto del casting que está encerrado y que son personas que ya han participado en el encierro. Por ende estas personas vieron un camino en el mundo de la telerealidad que iba en base spoilers, que podían ser míos, con la exclusiva, obvio, donde yo también le di un vuelco a mi personaje y a mi rol hoy en día como panelista de televisión, donde podemos analizar todo lo que conlleva un encierro. Sin embargo creo que las personas, más que molestarse por un spoiler, yo siempre he dicho, no es lo mismo saberlo que verlo. Entonces a pesar de que conocen el eliminado, entra esa sensación, ¿será cierto? Pero ¿y cómo se fue eliminado? Dijeron que Chiruli había tenido un accidente, que se había fracturado la nariz y que por eso ella había sido eliminada, cuando vimos en realidad que ella había abandonado el encierro. Luego se filtró de que había estado de fiesta con Pamela Díaz, y luego Pamela vuelve a Chile y ella vuelve al encierro. Entonces manejamos mucha información y es producto del desfase, sin embargo hace muchos años atrás no había tanto desfase, desde 1810 de Canal 13, desde Mundos Opuestos 1, donde había incluso un mes. Entonces ahí la información era más exclusiva, costaba tenerla, siempre la tuve, y siempre la entregué, claro, y siempre la entregué. Sin embargo hoy en día creo que, no creo que le perjudique, creo que la audiencia de Tierra Brava está muy bien ganada, ellos respaldan su contenido en base a poder fidelizar a su público en torno a todo lo que se muestra dentro del encierro. Y también replicaron el éxito de Gran Hermano dentro de las plataformas digitales. O sea, Gran Hermano fue pionero en términos digitales a la hora de poder descargar Pluto, los React, las plataformas como YouTube, y ahí también el 3, al ser un canal un poco más tradicional en términos de contenido, pudo adoptarlo ganando un éxito y atrayendo también a la audiencia un poco más juvenil. Creo que ahí está su estrategia, donde tú te puedes dar cuenta de que finalmente, no solamente el rating es hoy en día un indicador de medición de audiencia, sino que tenemos más cosas como las que te acabo de mencionar, entre reproducciones, descargas, visualizaciones, entre otras. Tierra Brava va a ganar terreno, se va a quedar con eso, y creo que, más que creo, te hago un spoiler, ¿o no? Bueno, se termina de grabar el 21 de diciembre, termina en pantalla más o menos a finales de enero, si es que no lo extienden un poco más por términos de edición, y en marzo Canal 13 vuelve nuevamente en Gloria y Majestad con un nuevo reality show. Se está analizando el formato, pero está aprobado el proyecto reality show. Eso es una realidad.